Han sido siete meses llenos de angustia para la familia de Evelyn Quichimbo. La joven de 24 años, oriunda del Cantón Gualaseo, permanece desaparecida mientras intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Según cuenta su hermana, ella iba con otro joven de 21 años, también de Azuay, pero fueron abandonados por los traficantes de personas o coyoteros. Y la última comunicación fue del 27 de noviembre del 2020 con mi hermana que está allá. Y ella me comunicó mediante mi mami que ya se había quedado con él y un compañero más en el desierto, todos los coyotes les abandonó. Según relatan los familiares, la migrante tuvo que pagar 15 mil dólares a los coyoteros por el viaje irregular. El 50% se canceló como anticipo y la mitad fue cobrada con amenazas. Esto a pesar de que desconocían el paradero de la joven. Además del dolor de no saber nada de la ecuatoriana, la familia ha sido víctima de personas que han intentado estafarla a cambio de falsa información. Nos llamaban de México, de acá de Perú, diciendo que tenemos que depositar tanto, tanto. Y sí, hicimos unos depósitos, una cantidad de 6 de unos 10 mil dólares. La organización 1-800-Migrante alerta sobre esta situación y revela en qué condiciones viajó la compatriota. Se contactaron con un coyote de Estados Unidos. Les habían comentado que les habían dejado cerca de unos arbustos y que no tenían ya la posibilidad de seguir caminando en el desierto por las altas temperaturas y que ya no daban más. Según datos de la Cancillería, unos 32 ecuatorianos permanecen desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras la organización 1-800-Migrante señala que este número es 143. Parientes de Evelyn Kichimbo esperan la ayuda de la Cancillería para la búsqueda de la ecuatoriana.